A eso de las 9.30 de la mañana fue encontrado con vida y en óptimas condiciones de salud un hombre de 29 años, quien tras realizar una excursión a la comuna de Torres del Paine, se extravió mientras realizaba el descenso hasta la base del Cerro Tenerife. Durante la noche se contactó con personal de la segunda comisaría de Puerto Natales, un hombre adulto de 29 años, quien manifiesta que se encontraba efectuando labores de escalada en el Cerro Tenerife, en la comuna de Torres del Paine, momento en el cual al momento de descender de dicho procedimiento se pierde, se pierde en el sector, no logrando, debido a la oscuridad de la noche y las condiciones climáticas, ubicar su refugio. Una situación que mantuvo en alerta al personal policial, quienes entregaron indicaciones al hombre para lograr crear un refugio durante la noche, una situación usual, pero que tuvo un buen final, gracias a que el joven contaba con los implementos necesarios para una excursión de esa naturaleza.